Un voraz incendio se registró en la sala cuna del Instituto de Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, ubicado en el centro de San Salvador. Socorristas de dicha institución informaron que todos los menores que se encontraban en el inmueble fueron evacuados junto a los demás empleados. En primer momento, lograr evacuar a los 125 niños que estaban acá. Inicialmente fueron evacuados a las instalaciones de la Alcaldía de San Salvador. Luego fueron evacuados a otro lugar por el humo que había. También se tuvo que evacuar a todo el personal de la sede central de la Alcaldía de San Salvador. Y tuvimos una intervención muy rápida de los cuerpos de salvamento, del cuerpo de bomberos, que hicieron un trabajo espectacular para lograr contener este incendio que no se propagara hacia la sede central de la Alcaldía de San Salvador y que no pasara más. Bomberos de El Salvador informó que en la sala cuna se realizaban trabajos de soldadura. Sin embargo, aún se desconoce e investigan las causas del incendio. Bomberos explicó que todos los menores se encuentran fuera de peligro y en buen estado. ¿Se les va a ayudar a ellos? Sí, les vamos a ayudar y les vamos a ayudar también a ponerles temporalmente un lugar que puedan utilizar para los fines que funcione este centro. ¿Cuál sería ese? El expupusódromo, hay una cancha acá en el distrito 1 de San Salvador. Está techado, tiene instalaciones, baños, lugar que se puede adecuar para cocina, etc. Con imágenes de Raúl Mercado, este es un informe de la prensagrafica.com.